Detrás de las gafas de Ana hay un profesional sanitario que se preocupa por la salud de sus ojos. Ana sabe lo importante que es realizarse revisiones periódicas de la vista. En la óptica de su barrio ha encontrado la tranquilidad de contar con un equipo de profesionales ópticos optometristas especializados en la detección y tratamiento de los problemas de visión. De esta forma, a Ana le detectaron que tenía presbicia o vista cansada. Una alteración de la visión normal que aparece a partir de los 40 años y consiste en la disminución de la capacidad de enfoque del ojo. Su optometrista le explicó y asesoró sobre las diferentes soluciones, como lentes ocupacionales o lentes de contacto progresivas. Haz como Ana y entra en la óptica de tu barrio. Ópticos optometristas. Mucho que ver contigo.